Hola, buenos días. Hola. Mire usted, le llamo desde Badajoz y era para hacerle una consulta. Es que he estado viendo por ahí por internet y eso que San Miguel tiene su sede social en Cataluña. ¿Eso es así o la facturación luego va a través del Grupo Mau o va independiente o cómo va eso? Bueno, la sede central la tienen en Madrid. Hay una sede también aquí en Barcelona, pero la central está en Madrid. Sí, vamos, que tienen una fábrica, si sé yo, que hay allí en... Sí, hay una fábrica en Lérida y en Barcelona hay una oficina central. ¿Pero como San Miguel o como Grupo Mau o como...? Como Grupo Mau-San Miguel. El Grupo Mau-San Miguel ahora ya son las dos bancas juntas. Pero la sede social, lo que es el tema de la facturación de San Miguel y eso, ¿lo hacen en Cataluña o lo hacen aquí? Sí, no, la facturación la llevamos desde aquí, desde Barcelona. Ajá. Vale, no, hombre, yo es que tengo un bar aquí en Badajoz y tengo puesto San Miguel. Y, hombre, he visto lo que hay, pues la San Miguel es para mí que la vaya a beber vosotros, ¿sabes? 200 o 250 barriles que facturo al año. Pues mira, seguramente no voy a arruinar yo a San Miguel, ¿no? Pero como usted comprenderá, tampoco podemos ser gilipollas. Así que que os hartéis bien de San Miguel porque aquí habéis perdido ya a un cliente, ¿vale? Seguir con la independencia y ya está, y eso. Y ojalá, vamos, yo intentaré hacer propaganda a todos los compañeros que tienen otros bares y eso y a ver si podemos conseguir quitar a toda la San Miguel, ¿vale? Muy bien. Venga, pues le saludo a usted a todos de mis partes, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias.